Y al parecer uno de los engañados fue el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Ayer en la mañana dijo que había un manto de dudas sobre el proceso de identificación de Manuel porque el gobierno colombiano no había autorizado a su país a realizar las pruebas de ADN. Horas más tarde la guerrilla confirmó que el hijo de Clara Rojas sí está bajo custodia de bienestar familiar. Ni siquiera el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, se libró del engaño internacional que protagonizaron las partes. Una campaña brutal, política, para tratar de darle veracidad a la hipótesis del presidente Uribe. El ministro de Exteriores del vecino país no esperó a que saliera el resultado de la prueba de ADN de Manuel para poner en duda el proceso y para asegurar que al gobierno colombiano lo cubría un manto de duda. Esta actitud del gobierno colombiano lanza un manto de duda muy grave sobre una investigación que contó con toda la cooperación de nuestro gobierno. Lamentablemente el canciller de Venezuela fue desmentido por las mismas FARC que tras la presión internacional y los contundentes resultados entregados por la fiscalía colombiana aceptaron que era Emanuel, el hijo de tres años, de Clara Rojas. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!